Nico, soy Jorge Gato de Los Iracundos de Uruguay y sabemos que están de aniversario con la banda así que desde aquí un abrazo grande para todos ustedes, que sigan los éxitos y ojalá nos crucemos en algún momento en Colombia o en cualquier parte del planeta haciendo música un abrazo grande, felicidades para todos ustedes